Más de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional protegen el Capitolio de Washington. La advertencia de un supuesto plan de una milicia de irrumpir en el Capitolio ha provocado el refuerzo de las ya extremas medidas de seguridad. Es por eso que la Policía del Capitolio solicitó este jueves una extensión de 60 días del periodo de despliega de la Guardia Nacional en la capital estadounidense, que en principio tenían previsto retirarse el 12 de marzo. La Guardia Nacional debería quedarse todo el tiempo que fuese necesario, afirmó Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, que precisamente canceló sus actividades hasta la próxima semana por la reciente amenaza. El perímetro de seguridad se ha ampliado y asegurado en los últimos días, con nuevas vallas, barreras de hormigón y alambre espino. Esta alerta saltó este miércoles después de que la Policía del Capitolio asegurara que había obtenido información de inteligencia que mostraba un posible complot de una milicia. Además, según la información proporcionada por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades han registrado un incremento de las discusiones entre grupos extremistas sobre un posible plan de atacar el Capitolio este jueves 4 de marzo. Los seguidores del movimiento conspiratorio QAnon creen que el 4 de marzo Trump sería embestido de nuevo, pasándose en que entre 1793 y 1933 la embestidura de los mandatarios cayó a menudo en torno a esa fecha.